Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad hablaremos de las diferencias del capítulo número 8 de Watashi no Shiawase Nakenko, o también conocido como mi feliz matrimonio. Sí, sé que el video está un poco tarde, pero recuerden que estaba enferma y gracias a todas esas personas que me dieron su apoyo en la pestaña de comunidad. Saco este video porque me doy cuenta que muchos no estuvieron muy contentos con lo que vieron en la versión del anime, ya que notaron bastantes cambios y para algunos este episodio se notó como un relleno. Así que en esta oportunidad te voy a resaltar las diferencias más importantes. En primer lugar tenemos el cambio de diseño de algunos personajes, uno de ellos por lo que leí en los comentarios del resumen del capítulo 8 versión manga, no les gustó la nueva apariencia que tiene Arata Tsuruki, ya que este ahora usa anteojos. En mi opinión siento que fue un buen detalle, quizás el anime no quiera parecerse tanto al manga en cuestión de diseño de personajes, pero en lo personal me gusta más como se ve este en el manga, ya que muestra una arrogancia con solo verlo y este no te la muestra tanto y no te termina de convencer. Otro de los personajes que también sufrió un breve cambio fue el príncipe Takaihito o Takaibito, como ustedes lo quieran llamar, ya que cuando presentan a este personaje en el anime podemos ver que él tiene su cabello suelto, mientras que en el manga lo vemos que lo tiene recogido y este también posee un abanico. Y otro de los personajes que también le podemos ver un cambio pequeño es a Okaito, ya que en el anime lo vemos con una cicatriz y en el manga este no la posee, quizás se la colocaron para que se vea su esfuerzo en el campo de batalla. En segundo lugar vemos que en el manga le toman más importancia a que Kudo se haya comprometido, ya que a todos les parece extraño que este lo haya hecho, ya que creían que lo odiaba a las mujeres, esto es algo que le menciona a Okaito mientras van a la reunión que tienen con el príncipe. Mientras que esto en el anime no se vio, sino solamente cuando Takaihito le dice que su prometida va a tener muchas dificultades de ahora en adelante pero ella las va a superar. En tercer lugar explica mucho mejor la habilidad sobrenatural del príncipe, ya que en el anime lo único que mencionan que como aún no ha ascendido al trono, este poder es inmaduro. O se podría decir que es inestable ya que él no ha ascendido al trono. Algo que me gustó mucho en el anime es que pudimos ver a Millo con otro tipo de ropa más occidental mientras recibía las clases de Hazuki. Muy diferente en el manga ya que esta siempre viste su kimono tradicional. Y un dato curioso, el vestido que tiene Millo es más similar al vestido que posee la hermana mayor del protagonista en el manga. La primera vez que ella tiene su aparición pero vemos que más adelante nos muestran un diseño que utiliza Hazuki muy similar a este vestido también. Y realmente me gustó este detalle porque te hace ver algo que menciona la hermana mayor de Kiyoka que en este momento ellos están siendo muy influenciados por la cultura occidental. En quinto lugar tenemos la salida de la protagonista y compañía a la ciudad. En el manga se puede ver la conversación que tienen ellas antes de salir y en esta participa Yurie. Además de ver como la protagonista se desenvuelve con todas las enseñanzas que ha recibido de Hazuki en un local donde venden maquillaje. Ya que ella se siente muy apenada de utilizar el que tiene Yurie. Otras diferencias que puedo resaltar es que el kimono que tenía Sasuichi es muy diferente en el manga. Y siento que es mucho más llamativo que la cuñada de la protagonista se da cuenta de que ella no se encuentra muy bien pero es antes de su salida a la ciudad. Que cuando Mio sonríe como Hazuki quiere esto es porque ella piensa en el protagonista muy diferente a como lo vimos en el anime. Ya que la cuñada de la protagonista le cuenta una historia a ella para que así se pueda reír. También podemos ver que ella al darse cuenta de la sonrisa tan bonita que tiene Mio. Le dice que es mejor que intente sonreír como Yurie ya que si sonríe así se le acercarán personas indeseadas. También podemos ver que el anime agregó la pelea que tiene Kiyoka con los grotescos. Algo que me pareció muy bien ya que nos da indicio a que quizás la protagonista sea quien resuelva este problema. También notamos que las pesadillas que sufre Mio en el manga son muy diferentes al del anime en este episodio. Ya que ella en el manga sueña con que su familia desprecia el esfuerzo que ella está haciendo. Y la discusión que ella va a tener más adelante con su futuro esposo. Mientras que en el anime podemos ver que ella sueña lo que está haciendo Kiyoka cuando se enfrenta con los grotescos. También se puede ver como la protagonista despide a su futuro esposo cuando este va al trabajo. Algo que aquí no se nota. La aparición de Yoshiro es mucho más adelante en el manga. Ya que aquí no los colocan al final de este episodio cuando Arata empieza a sentir los poderes de Mio. Y si quieres saber quién es este señor tendrás que esperar el video del manga. Ya que ahí te explico quién es realmente y la importancia de él mismo. Y para finalizar el encuentro que tiene Mio con Arata es muy diferente en algunos aspectos. Ya que Mio aquí en el anime se desmaya luego de haberse tropezado con un niño. Mientras que en el manga ella lo hace por el calor. Y Arata no tiene su chaleco. Mientras que en el anime sí. En mi opinión sí hubo varios cambios que fueron positivos en este episodio. Y otros que no me gustaron mucho. Como el pequeño cambio a la apariencia que tiene Arata. Ya que el de Takaibito o Takahito como ustedes lo quieran llamar. Y Edeokaito no son muy relevantes. Y se acoplan a lo que representa el personaje. Que aquí te muestran los grotescos. Algo que no se ve muy bien en el anime. Y que estos si se enfrentan al mismo. También se dio a conocer la habilidad del hermano mayor de Koji. Algo que para mí aún era un misterio. Aunque ya estoy leyendo el manga. Esto no se ha mencionado. Pero el capítulo estuvo bueno. Lo que viene en el siguiente episodio será más interesante. En mi opinión. Y esto lo podrás ver en mi video del avance del capítulo 9. Y el día de mañana saldrá el capítulo del manga. Además de otro contenido en el canal. Déjame saber abajo en los comentarios. Que te parecieron estas diferencias. Y si te ha gustado el video.